super clean fanáticos de la limpieza después de tanto pelearla luchar la operación tras operaciones dolores angustias hoy le damos gracias a dios por por una ayuda a veces que yo le voy a poder dar a mi familia otra vez otra vez me voy a sentir útil fueron 11 años de angustia de no poder ayudar a mi familia cuando toda la vida lo hicimos el brazo miguel que otros problemas a mí se me cortaron del accidente todos los nervios y tendones del brazo derecho quedó sin movilidad cuando viaje a buenos aires a implantarme en los nervios y tendones me tocaron la columna vertebral algo me tocaron que me dejó sin movilizar las piernas estuve un año y medio en silla de la rueda que no podía mover las piernas empecé a hacer la habilidad rehabilitación acá en bariloche y bueno de a poquito fui caminando caminando y gracias a la fuerza de la familia hoy puedo estar parado pero lamentablemente ahora hace un mes ya se me viene inflamando la rodilla con líquidos lo cual tengo que ir al hospital que me pulsen me saquen líquido de la rodilla hasta que bueno si dios quiere me puedo operar y ahí me pondrá en algo la rodilla para que ya no no se me inflamen más no puedo caminar mucho en este momento por el tema del dolor de la pierna y ahora un nuevo capítulo se empieza a escribir ahora sí te lo juro que todavía no nunca es me hicieron por ahí no caigo no 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 es como estar soñando después de tantos años de lucha de pelea de ir a hablar con un intendente de hablar con otro intendente de hablar con otro intendente a pasaron como 34 intendentes del accidente hasta hoy hasta que por suerte la señora cristina painefili genuso tomaron cada carta en el asunto no y dijeron si ya basta basta que estos chicos dejen de sufrir no cuando fue el acto hoy hoy fue el acto a las 10 de la mañana en el centro cívico lamentablemente por el tema de la pandemia no pudieron estar ustedes no pudimos hacer una reunión más cordial viste pero bueno puede estar con el señor genuso con la señora patricia painefili yo había llevado a mi señora a mi hijo para que sacamos todo pero bueno no pudieron por el tema de este de la pandemia y paralelamente a todo este sufrimiento y todo este desgaste que te llevó todo este tiempo atrás paralelamente a eso digamos un costado solidario muy grande también de parte de vos y tu familia sí sí la verdad que sí siempre siempre fuimos así nuestra madre tal como la mía y como la de mi señora nos enseñaron a ayudar a las personas y gracias a dios ya llevamos cuatro años se van a cumplir del merendero de la reserva y vamos a seguir y ahora con esto imagínate más vamos a ayudar